Hola gamers, soy Kari y el día de hoy les quiero platicar de un jueguito que se ve bastante interesante que se llama A Quiet Place The Road Ahead que está siendo desarrollado por un estudio llamado Storm Mind Games y sí, este juego está inspirado o basado en esta franquicia de películas con el mismo nombre y aquí controlaremos a Alex, ella es una chica que probablemente no tenga nada que ver con las historias de las películas es como una entrega aparte, adicional a lo que ya conocemos que hemos visto en el cine y pues ella está metida en este apocalipsis extraño en donde las criaturas estas raras tienen que ver en la destrucción del mundo como lo conocemos entonces es un juego de mucho stealth, de ir como ninjas en la oscuridad tratando de que no nos descubran usar nuestra inteligencia para que los sonidos que lleguemos a hacer pues no nos terminen asesinando y usarlos a nuestro favor, ya saben si tendremos que ir a lo largo del lugar en donde estemos para poder tratar de descubrir cositas que nos puedan ayudar a sobrevivir y sobre todo para escondernos de estos terribles seres y pues se me hace bastante genial porque ya saben mis queridos gamers no me pueden negar esto, todos somos de los que pasamos viendo películas de terror y de repente sale un comentario típico de yo habría hecho esto, no sobrevivieron porque son bobos o cosas así entonces aquí nos van a poner a prueba mis queridos gamers controlando, creo que se va a llamar Alex, la chica que vamos a controlar en el juego y pues veremos de qué estamos hechos ¿no? mis queridos gamers porque siempre somos como muy habladores y a la mera hora cosas extrañas nos suceden cuando pues estamos en una situación que vemos como ficticia y ahora ya es real, entonces las cosas suelen ser muy turbias cuando pues la realidad supera a la ficción así que este juego por eso me agradó tanto porque nos va a permitir vivir como en carne propia porque estamos controlando al personaje, lo que vivieron todas las personas en el mundo de A Quiet Place o un lugar en silencio, así que todos los fans de esta película o de esta serie de películas que ya cada vez son más, pues si les agradó esto creo que es un mundo que si les podría llegar a emocionar un poco de estar sobre todo con esta cuestión del silencio ¿no? que como siempre pues tratamos de escabullirnos por ahí y que si ahora hacemos cualquier sonido es sinónimo de que vamos a morir y que probablemente estos seres extraños nos van a terminar masacrando de una manera bastante brutal y violenta así que ya están advertidos mis queridos gamers realmente no hay mucho más que decir pero si ustedes están traumados con esta película si les agradó todo este mundo, toda esta onda del sigilo y del silencio de usarlo a tu favor y de ver como podrías sobrevivir en un mundo en donde criaturas raras han llegado a erradicar la existencia humana creo que es perfecto para todos ustedes y además si son fans de las películas pues ya saben ¿no? ya entienden perfectamente como funciona este mundo y que es lo que tienen que hacer con tal de sobrevivir ya veremos que es lo que nos ofrecen con la historia de Alex y hasta donde podremos llegar si realmente no tienen nada que ver con las películas o si están ocultando cosas que puedan vincular ciertos eventos a lo sucedido en las películas de A Quiet Place pero ahí lo tienen mis queridos gamers y ahora sí, eso fue todo por hoy ya saben que a mí me encantan los videojuegos en los que nos ponen a prueba ¿no? que es como, a ver, ¿no decías que eras muy bueno para hacer esto? pruébalo y en este punto creo que nos va a suceder esto porque como les digo es muy normal que siempre estemos hablando de ay yo lo habría hecho mejor ay yo me habría escapado del asesino de esta manera o yo habría hecho esto pues aquí lo vamos a tener que poner a prueba y ya saben que me encantan los juegos de survival horror así que esta es una excelente opción para vincular una vez más el mundo de los videojuegos con las películas, el mundo de Hollywood así que creo que tiene mucho que ofrecer este juego no sé si les mencioné que va a salir para Playstation 5, Xbox Series y también para PC aún no hay fecha exacta del día de lanzamiento sin embargo pues ya tenemos algunos momentos de trailer para que nos demos una pues idea de lo que podemos abordar en este juego y qué es lo que nos va a hacer la vida un infierno y bueno mis queridos gamers eso fue todo por hoy espero que les haya gustado no olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda y los solitos de la semana saben que son generales yo los amo muchísimo a todos mis queridos gamers las cosas se me han trabado ay no sé ya no sé si presionarlos o si dejar que las cosas fluyan pero ya saben como es la cara y suerte mis queridos gamers y no he tenido oportunidad de terminar mi maldito set pero espero hacerlo pronto y ya tener más tiempo de grabar el día que corresponde para que los comentarios estén ahí y no grabar antes de tiempo porque eso es lo que me está destruyendo los comentarios en los últimos meses ya no sé cuánto tiempo llevo pero bueno mis queridos gamers saben que yo los adoro que los estimo mucho y aunque no lea sus comentarios aquí en este video saben que siempre los voy a leer aunque sea escondida en las sombras sin que sepan que estoy leyendo sus comentarios ya después que grabo los videos pero bueno mis queridos gamers yo les mando un besote un abrazo y nos vemos hasta la próxima para más contenido retro síguenos en retro gamer mx o si prefieres vernos jugar cosas más modernas venos en live mx cualquier sugerencia o duda déjala aquí en la caja de comentarios nos interesa tu opinión los veo el próximo video adiós